que hay calidad en este equipo y hay, tú me comentabas Chelo, me contabas Godínez en básicas vienen también apretando muy fuerte por supuesto van a llegar los olímpicos y también vamos a tener un plantel más grande entonces mira yo estoy tranquilo y todos estamos tranquilos en que quien esté en punta lo va a hacer muy bien, quien esté de extremo, quien esté de carrilero, quien esté de lateral quien esté de central es un equipo creo yo muy completo en ese aspecto, tengo la total confianza de cada uno de mis compañeros, hablando del tema específico de Macías, claro que Godínez, claro que Saldívar claro que Oribe, tienen la confianza de todos y es gente que ya ha jugado en primera división, es gente que se le presenta una gran oportunidad y sé que lo van a hacer muy bien créeme, no solamente lo digo yo adentro del grupo estamos muy tranquilos porque sabemos que en punta tenemos gente que va a responder cuando más lo necesitemos que se le presenta una gran oportunidad Gracias por ver el video.